¿Cómo es lo de dudada? Se radican unas preguntas entre un juez y el juez. La justicia brasileña. Y la justicia de la democracia. Entonces fue el jueves que lo hicimos. Y no, el jueves. El proceso de reparto para un juez se podía morar hasta un mes y lo logramos hacer el viernes. O sea, el documento llegó el viernes a la jueza. Y el próximo miércoles está citado en Bahía el abogado nuestro para que le sustente la petición a la jueza. Y ella ya se la manda a dudar. Y Duda se la envía a los abogados. Es decir, que la otra semana, si todo sale, Duda puede estar guiando las respuestas a nuestros abogados. Pero además se han parado en la justicia brasileña. Digamos que ya con todo el reino judicial. Es decir, lo que él diga ahí, si mañana lo llama la Fiscalía de Colombia, el Consejo Nacional, es lo que él tendría que decir. Y él, Edu, está muy encima de eso. Están ayudando todos. Porque Duda no tiene muy presente todos esos detalles. ¿Y Edu vive en Bahía ahí? No, Edu vive en Sao Paulo. Pero ya está Edu. Edu ha ido. No, ya se ha hecho un trabajo el barraco. Ya está la persona nuestra en Bahía desde la semana pasada. Bueno, encima y pendiente de eso. Lo que se acordó es no hablar. Cuando yo vi esto, no hablen por ahora con Luis. Maldita. Batista. ¿Para qué? No está involucrado. Además, si él habla en contravía de... Sí, ya tenemos ese este, Marto Reyes. Que ante la justicia es el responsable. Pues él, que seguro ya con esto fue el que dijo todo lo de Tobula y él. Nosotros de todos modos pedimos que si el uno al cinco tenía que ver con nosotros, pues sería muy grave que la Fiscalía esconda pruebas. No lo puede hacer. Pero el documento que hay es ese. Del seis al dos, en el tres. Y suponemos nosotros que el uno al cinco es lo de... Es lo de... Lo de Tobula. Que usted y yo el domingo pasaron el espectador lo que salió mío de Tobula. ¿Cómo me querían enredar por allá con otra cosa? Yo incluso vi una declaración allá en todos los medios. A la salida, dije que no aceptaba preguntas. Pero di una declaración.